Música Hemos tenido una linda actividad en la Plaza Cienfuegos de nuestra hermosa ciudad de Talca, en la región del Maule, para apoyar a todas y a todos los candidatos a gobernador regional, alcaldes, concejales. Música Desde aquí, de la ciudad de Talca, donde se proclamó la independencia de Chile, hoy día queremos proclamar la independencia de las regiones respecto del centralismo de Santiago y para ello hemos puesto a disposición de la ciudadanía el nombre de nuestra consejera regional Cristina Bravo. Música Esto que hemos asumido es de seguir trabajando con la ciudad de Culicó, particularmente hoy día estamos cumpliendo 277 años de vida, pero además también tenemos un tremendo desafío porque desde esta comuna de Talca debemos también fortalecer el trabajo de las regiones y por eso que le hemos pedido a Cristina Bravo que encabece cierto este gran desafío de ser la primera gobernadora regional mujer de la región del Maule. Música Quiero comentarle a todos que aquí ustedes pueden ver que somos un grupo de mujeres y hombres que lo único que queremos es representar cada una de las comunas de la mejor manera posible y también la gobernación regional. Queremos hacer las cosas de manera distinta y sobre todo en este año que ha sido muy complejo, no solamente para el país, sino que también para el mundo entero. Queremos que cada una de las candidaturas a alcaldes y a gobernadora regional plasmen lo mejor de cada territorio porque lo haremos con mucha participación, mucha alegría y esperanza de que las cosas se hagan de una manera distinta. Música Pero sobre todo para desplegarnos, para que el 25 de octubre usted vaya a votar y marque apruebo y convención constitucional. No se olvide, lleve su lapicasta, su mascarilla y mantenga la distancia física. Música Música